Hola, hoy te traigo una dinámica diferente llamada conoce a los animales, en donde te estaré compartiendo datos curiosos sobre ellos. Y si quieres la segunda parte, por favor dale tu apoyo. Y ahora sí, vamos a comenzar. Durante el cortejo, una gata puede aparearse con varios machos, así en el parto teniendo varias crías de diferentes colores. Una pulga puede saltar 30 veces su longitud. Para que te hagas una idea, es como si un humano saltara el tamaño exacto de una cancha de fútbol. Los delfines pueden llegar a saltar 9 metros de alto y 10 metros de largo. ¿Sabías que las zonas del cerebro relacionadas con las emociones son iguales en nosotros que con los gatos? Increíble, ¿verdad? Los elefantes son el único mamífero que no puede saltar. ¿Sabías que los cocodrilos no pueden sacar la lengua? Los camellos cuentan con tres párpados para protegerse de las tormentas de arena. El gallo marca su territorio cuando canta. Esto sucede porque a esa hora las aves están más activas. El ojo del avestruz es más grande que su cerebro. Los calamares gigantes tienen los ojos más grandes que cualquier ser vivo en el planeta, ya que tiene un diámetro de 40 centímetros. Y bien, hemos llegado al final del video. Si te gustó, suscríbete para más y dale like. Un abrazo fuerte. Gracias por ver. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!